Saludos en esta ocasión desde el Paraíso, desde el Golfo de México, en la parte norte del maravilloso estado de Veracruz. Pero seguimos pendientes de la gran final entre las Águilas de la América y la máquina sementera del Cruzo Azul. Ustedes lo vieron, de la América no está respetando su historia, no está respetando el director técnico Atrey Ardiney, lo que es el americanismo, que consiste en ganar, pero saber cómo ganar, es decir, tratar de atacar al rival, es ser agradable para el público, el América jugó a no perder, jugó muy medroso, muy defensivo, no nos gustó la verdad lo que hizo el equipo de las Águilas de la América. Y el Cruzo Azul, pues dice quítate que ahí te voy, con esa gran oportunidad que tenía para tratar de trascender, después de muy malas temporadas, la máquina jugó también muy aburrido, presionando al rival, tratando de recuperar rápido el hemisférico, pero muy pobre también el fútbol de la máquina sementera. Confiamos, confiamos en que se destapen los equipos ya en el club de vuelta, siendo ligeramente favorito el conjunto, debido por el profesor Atrey Ardiney. Son los pendientes también, desde luego, de que están intensos los Juegos Nacionales, con el 2 por la Confederación Nacional del Deporte, la CONADE, que está en su nuevo momento, asistiendo Sonora, Jalisco, con el poder de Jalisco, que nos ha hecho muy bien, y desde luego, en el sur, el estado de Inglaterra, y desde luego, el trabajo de los deportistas, rumbo a los Juegos Olímpicos de París, 2014. Señores pendientes, desde el Golfo de México, en el norte de Veracruz, en la República Mexicana. Gracias. 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 Gracias.